Música Especial interés generó la realización del diplomado en aprendizaje que busca fortalecer las competencias de profesionales de la educación en habilidades del siglo XXI. Con participación de docentes, alumnas, alumnos y autoridades se realizó la ceremonia de cierre del programa educativo que se desarrolló bajo la modalidad presencial y sincrónica online. Estamos muy contentos de que se haya dado esta primera versión. Estamos también pensando ya en las próximas versiones porque el compromiso de la formación de las y los jóvenes, los niños y las niñas en nuestra región es muy importante para nosotros. Fue cursado principalmente por profesionales de los programas de apoyo a la transición universitaria. Tuvimos a los profesionales de los equipos del programa PASE, de habilidades para la vida y también a docentes y funcionarios de los equipos de gestión de los establecimientos en convenio con nuestra institución. Durante el proceso de estudio, las y los docentes participantes abordaron las bases teóricas y metodológicas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, potenciando el uso pertinente de estrategias de evaluación para el aprendizaje. Este ha sido un diplomado que nos ha permitido conocer nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar a los estudiantes. Y en ese sentido, muy enriquecedores para lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos al aula, quizás no es la forma continua que hacen los profesores en un colegio, pero vamos a talleres. Y ahí estamos, lo importante es que estamos aplicando inmediatamente lo que estamos aprendiendo. Así que eso nos ha sido muy enriquecedor y muy desafiante también para todos. Aparte de abarcar la parte teórica, ha sido muy práctico. Y hemos podido conocer, además, nuevas herramientas, nuevas formas metodológicas de evaluación que nos van a servir prácticamente, las estamos poniendo en práctica en nuestro colegio, diariamente en nuestras clases. Ha sido fantástico para nosotros. Los estudiantes aprenden a trabajar con aprendizaje basado en proyectos, en desafíos, con gamificación. También entrenan y aprenden nuevas herramientas para hacer evaluación formativa y sumativa para el aprendizaje del siglo XXI. Así que estamos muy felices, muy contentos de que podamos llegar al final del diplomado con muchos estudiantes que están presentándonos ahora sus trabajos, donde han ido cristalizando todos los aprendizajes que han adquirido durante los tres módulos del diplomado. Significativos y valiosos aprendizajes en manos de docentes que se transforman en herramientas para fortalecer la educación regional.